Bueno, una iniciativa que presentamos del espacio, que ya lo habíamos hecho en otras oportunidades y que en esta ocasión estuvo el aval del cuerpo de concejales y pudo salir una ordenanza que empieza a controlar la calidad del aire de nuestra ciudad, algo tan importante y que lo vivimos todos los días, y que es una herramienta más a la hora de tener esto que decía anteriormente, una herramienta a la hora de protestar y monitorear concretamente cómo está nuestro aire, pero también puede ser preventivo para las instituciones de salud, el hospital, sanatorio, y también a la hora de exigir a determinadas empresas, a determinados sectores que contaminan el aire para mejorar esa situación. La verdad que, como siempre digo, como medimos el agua y como medimos otras cosas, es necesario tener un monitoreo de cómo es el aire de nuestra ciudad, porque la salud de nuestros vecinos depende del agua que consumimos, del aire que respiramos y, por supuesto, también de los alimentos que comemos. Así que estamos muy contentos de que se pueda haber dado. Y bueno, me parece que obviamente el contexto y la situación que seguimos viviendo ha permitido que sea considerado por el resto de los concejales. Víctor, ¿qué opinás de lo que ha sido la visita de intendentes de todo el corredor costero al obelisco en las jornadas de ayer y a la capital federal, por supuesto? Bueno, en principio me parece bien que hayan tomado esa iniciativa. La situación, Lautaro, no para, no frena nunca. Si observamos el día de hoy, está cubierto nuevamente el cielo gris. Ayer leía una publicación de una persona que decía, nos están robando hasta el sol. Y es una situación terrible. Y como es una situación terrible, que no aparezcan los culpables, los responsables directos, dueños de esos terrenos. Si también la gente quiere observar nuestras redes sociales, ayer hicimos una publicación que se llama Los Dueños del Fuego, donde se dice con nombre y apellido quienes tienen grandes cantidades de hectáreas y que todavía no han dado, o por lo menos no se sabe ningún tipo de explicación en la justicia. Pero a su vez también exigimos a los gobiernos, al gobierno nacional, al gobierno de Entre Ríos y también al gobierno de la provincia de Santa Fe. Porque los incendios y el posterior humo son consecuencia de un modelo productivo, de un modelo que en nuestra provincia se incentiva constantemente, de un modelo que en todos los ámbitos de la Argentina no se ha combatido para variar hacia otro lugar, sino que se ha profundizado. Entonces los gobiernos también tienen responsabilidades sobre esto que estamos viviendo.